Ja Esenciarion Da Gómez 2018 Todo aquí sigue su rumbo Voy cantando en lo profundo Ya no sé cómo pensar A veces ni quisiera respirar Mi presente no es distinto Mi pasado no lo admito Una pérdida de un ser querido Ha marcado lo que soy y lo que he sido Todo parece fingido Un presente me acompaña en el que debo aprender Que como yo lo quiero Ja No puede ser que en la vida hay que luchar por lo que quieras ganar Ya no debes claudicar sin afrontar los problemas Lucha siempre aunque pierdas Ese es mi lema, no le temas a la vida Pues siempre hay una salida Que el problema que te agobia El tiempo lo hace de manera obvia Hasta llegar al punto en que tu vida es tu fobia Solo debes aceptar aquellos cambios Él te ayuda solo si se ayudan ambos En mi pensamiento siempre estarán Aquellos un día se marcharon Y en su partida solo lágrimas quedaron Valora lo que ahora tienes No te sientas atrapado en este mundo En el que todo está dañado No te sientas agobiado En este laberinto todo suele ser distinto Nada concuerda Ya nada es como lo recuerdas Todo es falsedad En esta cueva de soledad En esta cueva Donde ya no están Los que dijeron que estarían Donde se ha cambiado Alegrías por melancolía No me han regalado Para nada su compañía Yo no digo nada Ya necesitarán la mía Donde ya no están Los que dijeron que estarían Donde se ha cambiado Alegrías por melancolía No me han regalado Para nada su compañía Yo no digo nada Ya necesitarán la mía Tuve un gran amigo Diego Que se marchó La muerte lo ha llamado Diosito lo necesitó Has dejado en gracia Todo lo vivido Te agradezco amigo Cada momento compartido Familiares Y otras personas marcharán Pues así es la vida Y recuerdos nos dejarán Solo quedará Seguir luchando en el camino Recordar lo bueno Pues el tiempo es un asesino De memorias Y algunas quedan en la historia Otras se recordarán Por su larga trayectoria Bueno en fin Y aquí se termina la historia Pues pase lo que pase Al final seremos escoria Donde están Los que dijeron que estarían Donde están Ya no veo su compañía Donde están Ahora ya nada es alegría Donde están Solo siento melancolía Donde están Los que dijeron que estarían Donde están Ya no veo su compañía Donde están Ahora ya nada es alegría Donde están Donde están Veo al cielo Y allí siempre busco Una respuesta Donde están Esas personas Que en auxilio no contestan Donde están Esas personas Que siempre prometieron No dejarme solo nunca Y aún así lo hicieron Donde están Aquellos que me querían Que inocentemente Pensé que de mi Nunca se irían Donde están Aquellos que llaman Hermanos Que hasta el sol De hoy veo Que no los cuentan Ni una mano Y donde están Todas esas personas Que eran parte Del circuito de amistad Que hoy no funciona Y donde están Incluso seres queridos Que la espalda Me han brindado Y aún así Les he servido Y donde está El mismo Dios Que no me escucha Que pocas veces He sentido Su ayuda en mi lucha Y al estilo Del último soldado En pie Caminando Sostenido Por no dejarme caer Sostenido a los recuerdos Sostenido a los abrazos Que el tiempo Y la vida Convirtieron en balazos Sigo mi ruta Hacia el frente No miro atrás Ni a los lados Olvidando los momentos En los que había llorado Comprendí que esos momentos Son parte del pasado Y si los vuelvo a vivir Ya son temas superados Amor incondicional Lo digo conceptualmente Mi familia Cuatro personas Que han estado siempre También gracias a ellos Aprendí a comprender Que soy parte de un núcleo Que no da el brazo a torcer Aprendí a no llorar Por cosas insignificantes Y aunque suene repetitivo Corazón frío adelante Soledad El tema más extenso La soledad puede apagar Hasta el fuego más intenso Yo soy fuego del bueno Del que no apaga ni el viento Porque doña soledad Es culpable de lo que siento No soluciono Tus problemas Cada quien es dueño De lo que decides Es mi lema Y aunque la vida de Arion Ni la mía Ni la mía tengan problemas Cada uno lo soluciona Enfocándose en su tema Que la pérdida De un ser querido Es algo que a medio mundo Tiene afligido Pero mira Que ellos se van a descansar Tú mientras estás vivo Preocúpate por aguantar Para que el día que de aquí Tú partas Puedas tener el descanso Que sientes que te falta Y no llores por los muertos Llora a los vivos Que tienen que olvidar Lo que con el muerto han vivido Y por ahora Enfójate en tus ideales Busca ideas como buscas En el televisor canales Valora tus proyectos Cumbre tus objetivos Hazle a ver a todo el mundo Que mereces estar vivo Porque siempre A la hora de juzgar Las personas solo se enfocan En lo que no logras Si es que de eso se trata La triste vida Ver a alguien en un laberinto Y taparle la salida Pero aquí está mi voz Que te dice hacia arriba Que tu corazón Esté presente En lo que decidas Y a la hora de tomar Siempre una decisión Notarás un cambio bueno Y ahí me darás la razón ¿Dónde están? Los que dijeron que estarían ¿Dónde están? Ya no veo su compañía ¿Dónde están? Ahora ya nada es alegría ¿Dónde están? Solo siento melancolía ¿Dónde están? Los que dijeron que estarían ¿Dónde están? Ya no veo su compañía ¿Dónde están? Ahora ya nada es alegría ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Tagón MC, MC Arion 2018 LKP